Y ahora, ¿y el 19 de septiembre a quién era Alicia? Sí, bueno, ahí el... El Warp, finísimo amigo. ¡Fingón! ¿A quién era Alicia? Bueno, se retoma, parece que el empresario es Jorge Pantoja, se retoma esta tradición que era el homenaje a Rodrigo, el 19 de septiembre se interrumpió casi nueve años, porque hubo unos problemas legales con el hermano de Rodrigo, por los derechos, pero parece que ella misma dijo, el homenaje a Rodrigo en el DF es una tradición, yo creo que es una tradición que se rompió por diferentes cosas, se retoma. ¡Qué bueno que se retoma! Se retoma porque no exactamente es un homenaje con las canciones de Rodrigo, tocaremos una, pero es también ver que la generación de Rodrigo y lo que dejó Rodrigo ha producido cosas, aunque él es un bello cadáver ahora, como todos lo seremos, pero la memoria de Rodrigo no se tiene que perder, como no se tiene que perder la memoria del pájaro Alberto, como no se tiene que perder muchas memorias de muchos músicos mexicanos que no están, o que se han ido, y que su música es interesante, no está, y el caso de Rodrigo es fundamental, que debería ser ya de lo mismo popular, que organiza el Multifor Alicia como Jorge Pink Floyd Pantoja, finísimo amigo por cierto, y pues aquí estaremos el 19 de septiembre, ¿quién es? Sí, está Carlos Arellano, está Nina Galindo, Armando Rosas, y Faustrol. Faustrol Arellín. Que todos en una noche está poca madre, todos en una noche, pueden ver al sexismo que es Faustrol Arellín, que era guitarrista de rock Drigo, la Nina Galindo que es maravillosa, y pues mis carnales, Carlos Arellano y Armando Rosas, que están vigentes, ellos están vigentes, tocando rock toda la vida. Va a ser una gaza, esa fecha. Sí, muchísimas gracias, ojalá se den una vuelta, pero el 26 nos vemos, en la Magdalena, en la Valle de Villacuapa, por favor lleven a sus tías, a sus primos, a los niños, ahí nos vemos. Muchas gracias.